El amor es un teatro lleno, el único lugar donde tanta gente presta atención a la vez a algo tan insignificante como una cerilla ardiendo. Y con este ritual doy por inaugurado este teatro. Queremos que pasen cosas y se cuenten, que vuelva a ser un referente. No hay mejor forma para llevarlo a cabo que de la mano de las mejores compañías, directores, autores e intérpretes de la música, el teatro y las artes escénicas. Que reabra es un hombre, es gloria bendita. Lo vivo con mucha alegría, sinceramente. Para nosotros tiene una connotación emocional muy bestia. Cualquier reapertura de cualquier sitio cultural es gloria viva. Me voy a poner el corazón muy lleno, muy contento y espero poder venir a ver todo lo que programe. Que aporte otra vez mucho público y mucho intercambio. Y alabo la propuesta y el atrevimiento y la valencia que ha demostrado toda la gente que ha puesto parte a través del pavón. El pavón no es solamente un teatro moderno, un teatro actual, sino que ha significado muchísimo la cultura madrileña. Pase lo que pase, el pavón sigue siendo un espacio abierto para el teatro. Que se abra un teatro nuevo es una alegría, sinceramente. Creo que es un momento para que este teatro se convierta en algo revolucionario de verdad, que es lo que necesita la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!